Comenzamos con samba, primera Haciendo palmita, haciendo palmita, tempranito nomás, vamos Como tiene que ser Vamos, vamos ¡Gaden trito! ¡Contrabás! ¡A la vuelta! ¡Se acaba! ¡Vamos los carperos a la pista! ¡Vamos la gente que baila las carpas! ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta, señores! ¡Fiesta! ¡Vamos, en trito! ¡Hola, Sergio! ¡Otra más! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos la gente de la Perse, vamos! ¡Y eso! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Priera! ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¡Qué adentro! ¡Eso! ¡Qué adentro! ¡Otra más! ¡A la vuelta! ¡Qué adentro! ¡Y se acaba! ¡Vamos con Otrita! ¿A dónde están las palmas de los permeros? ¡Vamos! ¡La gente que está allá arriba también hace palmitas! ¡Vamos! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡A la ventrita! ¡Que siga, que siga! ¡Eso es! ¡A la vuelta! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos con Otrita! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡A la pista! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡Japoteo! ¡Jarabaita! ¡Japoteo! 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 Otra vez Zapateo Abuelo Zapateo Y eso Bueno, otra chacarera vamos a hacerle machito Vamos con la palma, con la palma Arriba las palmas Arriba, arriba las palmas Arriba Arriba Otra vez Rápateo Bailala, gaucho, bailala Rápateo Si la carpa Ja, ja, ja Vamos con la trina Alegría en la carpa, alegría en la carpa Vamos, y la palma, ¿dónde está? Y la palma, y las palmas Adentro Otra vez Rápateo Eso es Rápateo Y se acaba Vamos, y la palma Y las palmas Adentro Otra vez Rápateo Rápateo Se acaba Se acaba Y que siga la piedra, bochito Vamos Mal Pon la palma Pon la palma, vamos Eso Adentro Otra vez Otra vez Rápateo 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 Lápateo Rápateo Rápateo ¡Zapateo! ¡Y se acaba! ¡Y eso! ¡Que siga la fiesta! ¡Que viva la primavera! ¡Aquí en el monito Yonar vamos! ¡Y las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Suena esa guitarra Luisito Pareja! ¡Apateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Vamos Sergio! ¡Y se acaba! ¡Vamos! 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 ¡A går a buscar! Más quedao! ¡Vamos! ¡Risas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Fiesta, señores! ¡Fiesta! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Fiesta, señores! ¡Fiesta, señores! ¡Fiesta! ¡Fiesta, señores! 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 ¡Fiesta, señores Y se acaba A la pista, a la pista, a la pista No te quedes sentado Eso Eso Gracias a la gente del sonido Zapateadito, zapateadito Mueva la patita, mueva la patita Eso Que siga, que siga Eso A ver El último Zapucay Que nos vamos, arriba Arriba la carpa, arriba Fuerte Zapucay No te quedes sentado Hasta la próxima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima